El nombre de Luis de Llano se encuentra de nueva cuenta en medio de un escándalo debido a que su hijo Luis de Llano Stevens, así como la empresaria Giselle Marín, fueron denunciados ante la Fiscalía de la Ciudad de México por fraude, debido a que, según se afirma, haciéndose pasar por representantes de Ricky Martin, ofrecieron al empresario oaxaqueño Jafit Alonso García dos conciertos por los que recibieron un adelanto de 11 millones de pesos. El empresario acudió a la Fiscalía acompañado por su abogado, Sergio Ramírez. Ya está presentada la denuncia formalmente en contra de Luis de Llano Stevens y de la señora Giselle Marín. Lo que hicieron es una temática que tiene todas las tendencias de un fraude, es construir un contrato apócrifo haciéndose pasar por representantes del artista. En este caso es el señor Ricky Martin. El contrato, él solicita a Luis de Llano que los primer depósitos se lleve a cabo a su cuenta personal, lo cual el señor Jafit Alonso lo hace. Posterior a ello, ella le pide que vaya haciendo estos depósitos secundarios en cantidades que sean inferiores a 500 mil pesos, para que no pueda tener un riesgo de bloqueos ella de su cuenta. De repente empieza con el hecho de que se tienen que cancelar las fechas, de que la fecha no está adecuada, de que ya no podemos, de que tenemos que cambiar. Posterior a ello, el empresario exige ya a ellos la devolución del dinero. Ellos le dicen que sí se lo van a devolver y posterior a ello ya empiezan a dejar de contestar por completo las llamadas. Según el abogado, Jafit Alonso García no es el primer empresario estafado por Luis de Llano Stevens y Giselle Marín. Ya encontramos dos personas más que en Estados Unidos también fueron defraudadas por Luis de Llano Stevens. Y este es el mensaje que el empresario oaxaqueño envía a su supuesto defraudador. Que honre su nombre y que cumpla. Nosotros no estamos dañando la imagen de nadie, queremos nada más justicia y que se aplique la ley. Nosotros siempre hemos tratado de trabajar honestamente en Oaxaca. Pero en un momento, Luis de Llano Stevens da la cara ante semejantes acusaciones. Tras haber sido denunciado por fraude por el empresario oaxaqueño Jafit Alonso García, quien lo acusa de haber generado un contrato apócrifo para un concierto que Ricky Martin realizaría supuestamente el pasado 30 de septiembre en Oaxaca, Luis de Llano Stevens, hijo de Luis de Llano, se defiende y da su versión de los hechos, afirmando que su relación con Jafit comenzó a inicios de 2023 y que los 11 millones de pesos que le depositó fue por concepto de eventos previamente realizados con el oaxaqueño. Quiero aclarar que no he cometido ningún fraude. Lo he dicho muchas veces, fraude es una palabra muy grande. Ellos me contrataron prácticamente para llevarles a los artistas a su plaza que ha dicho que me ha depositado dinero efectivamente de estos eventos y no estoy hablando del de Ricky Martin, estoy hablando de todos los demás eventos y tengo comprobantes puntuales que indican en dónde fue a parar. Según de Llano Stevens, en su intención de concretar el concierto de Ricky Martin, él entró en contacto con la empresa Showplay, sin imaginar que Jafit daría por hecho algo que apenas empezaba a negociarse. Estaban apenas armando la gira, en el cual no tenían especificado las rutas y las maneras de trabajar. Bueno, el mes de septiembre ya se está decidiendo que van a venir a México y posiblemente una de las fechas que les puede tocar es una fecha que nos indicaron. Ahí el empresario que Jafit se empezó a acelerar un poquito. Yo le dije, no te adelantes porque este es un artista internacional, no se hace si no se ha firmado un contrato. Se lanzó con su boletera a venderle a los oaxaqueños sin autorización. Luego de que pusiera los boletos a la venta, Giselle Marín, presidenta de Showplay, contactó a Jafit Alonso. Showplay, precisamente la señora Giselle Marín, pidiéndole al señor que le exhiba su contrato y que quién le había autorizado para salir o vender esa fecha, ya que esa fecha estaba comprometida para otro lugar y que no se daba. Finalmente, Giselle Marín decidió negociar algunas fechas con Jafit Alonso, situación en la que de Llano Stevens dice ya no haberse involucrado. Tras la denuncia por fraude que el empresario oaxaqueño Jafit Alonso García interpuso en contra de Luis David de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano, y Giselle Marín, dueña de la empresa Showplay, encargada de dos conciertos de Ricky Martin en México, por supuestamente haber incumplido un contrato para que el boricua se presentara el próximo 30 de septiembre en Oaxaca, Giselle se defiende y da su versión de los hechos. Quiero decirte que, bueno, yo soy la persona que está realizando dos de las siete fechas de Ricky Martin en México en esta gira. Y las plazas que yo opero son Mérida y León. Porque estaba negociando con ellos la posibilidad de hacer Oaxaca y Querétaro. Luego se les comenta a la oficina de Ricky que estaba esta intención y le dije qué onda con Oaxaca. Me dijo, mira, no, todavía no le alcanzamos a cuadrar en la logística. Y de repente me llaman de la oficina de Ricky aquí en México y me dicen, ¿qué onda con tu cliente de Oaxaca? Y yo así, ¿qué onda de qué? Y me dijo, están anunciando que va Ricky el 30 de septiembre a Oaxaca. Y me dijo, ¿y sabes que eso no es verdad? Entonces yo me meto a las redes a buscar y encuentro que hay una empresa que se llama Alonso García Company y otra que es R.A. Producciones. Y entonces a los dos les mando un mensaje, ¿no? Les dije que por favor, esa información que estaba corriendo de Ricky Martin era falsa, que la tenían que bajar de inmediato, ¿no? Y que me enseñaran su contrato. En el Inter me doy cuenta que también hay venta de boletos activa. O sea, ya había venta de boletos, ya había todo y yo así de, no bueno, o sea, ¿qué están haciendo? Fue entonces cuando Luis de Llano Stevens entró en contacto con Giselle para intentar un acuerdo, tal como él mismo lo refirió en entrevista con Ventaneando. Me dice, metan la fecha, metan al final, pudiera ser que se dé para la siguiente gira, pudiera ser, ¿no? Que es en el 2024, que le dije, si es que se hace. En su afán de conseguir la fecha del 30 de septiembre, que ya habían anunciado sin un contrato firmado, Luis de Llano Stevens se comunicó con Joaquín Barona, manager de Ricky Martin. Me volvió a hablar Joaquín un día, hace como dos, tres semanas, dos semanas de cuando me llamó Joaquín y me dice que lo sentaron en un desayuno con alguien con quien él ni tenía que por qué haber estado, que era este señor Jafir Alonso, ¿no? Según Giselle, luego el mismo Luis de Llano y Jafir Alonso le pidieron que lo recibiera, pero este fue el resultado de dicha reunión. Y Luis me vuelve, ¿qué quiere el señor sentarse conmigo? Le dije, yo no tengo que sentarme con ese señor, ya tengo 10 minutos, ¿qué quiere? Que diga que se hace responsable, que me va a devolver mi dinero. Y yo así, ¿de qué me habla? Le dije, yo no tengo ningún dinero. Dicela asegura no entender por qué no se ha reembolsado el dinero al público que adquirió los boletos, suma que habría ascendido a cinco millones de pesos. Creo que es bien importante que la gente sepa la verdad y que no se dejen engañar y que la gente de Oaxaca, que no les devuelven su dinero, acudan a quien tengan que acudir, vayan a la Proceco. Si el evento no se realizó o no se lleva a cabo, la boletera tiene la obligación, obligación por contrato, de devolverle la cantidad a cada persona que haya comprado un boleto. Y desmiente las declaraciones que Jafir Alonso ha hecho para justificar el incumplimiento del concierto citado. Dice que él firmó el contrato en febrero, porque en febrero nosotros todavía ni siquiera teníamos aferrizado que se hiciera la gira. Dice que Ricky Martín no se presentará en la ciudad de Oaxaca porque está muy deprimido debido a su divorcio. O sea, se va a presentar en siete ciudades, ¿no? Y no se presenta en una porque está deprimido. ¿Quién se la va a creer? Dice que se me entregaron 11 millones de pesos o que los distribuyeron a la cuenta de Luis a mi cuenta personal y a mi cuenta empresarial. Ojo, yo no tengo cuenta empresarial porque somos un clan, ¿no? Ahora sí que Luis y yo somos un clan porque ya hemos defraudado a muchas empresas. Me gustaría saber a cuáles, de verdad. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear